La candidata del PAN a la alcancía de Guatabajo, la maestra Chirula y Vázquez, hoy busca y es de apoyar a los guatabajos. Es que al arrancar la campaña la candidata del PAN a la presidencia de Guatabajo, alrededor de 10.000 personas acompañaron a los candidatos del partido Acción Nacional, arrancó la campaña la candidata a la presidencia municipal de Guatabajo, Chirula y Guadalupe Vázquez Romero, quien estuvo acompañada por los candidatos a la Diputación Federal y local, César Leicí Ferpega y Ramón Díaz Niebla de El Chabado, los invitados especiales, los alcaldes de Guatabajo, Hierro Mocillo, Miguel Ángel Mora, Joaquín Espinosa y Alejandro López Caballero. El encargado de dar la bienvenida a los asistentes, a los invitados especiales y candidatos, fue el presidente del PAN en Guatabajo, Martín Niebla López, quien dijo, es evidente del triunfo de Acción Nacional, pues somos un partido que trabaja directamente y de frente con la gente en barrios, colonias y comunidades. La candidata a la alcaldía, Chirula y Vázquez, dijo que la administración que encabezará con el apoyo de los guatabafentes trae beneficio para toda la ciudadanía, porque ya se llegó el día y la hora para Guatabajo, de que la tierra de generales tenga su generada. Después de agradecerle a los presentes de su asistencia, manifestó que trabajará fuertemente en la continuidad de las buenas y generosas obras que dejó el chavano Ramón Díaz Niebla, porque el guatabafo queremos exige buena salud para Guatabajo, por eso los centros de salud tendrán médico y atención médica a las 24 horas del día, nuestros niños y jóvenes tendrán todo el apoyo para que se terminen sus estudios hasta la universidad, por eso quiero ser alcaldesa de Guatabajo, como así lo dijo la maestra y hoy candidata, Chirula y Vázquez Romero, implementará un gobierno con el lado humano, que vea por todas las clases sociales, indígenas, niños, mujeres, adultos, mayores, hombres y mujeres trabajadores, apoyando fuertemente el empleo con más naves industriales que detonen la economía del municipio. Ha sido dicho la maestra Chirula y Vázquez Romero a iniciar la campaña en búsqueda de la alcaldía municipal en donde con más de 10.000 personas estuvo reunida al momento de arribar a Zapachada por tantos y tantos jóvenes adultos que a ritmo de cumplir de la gente y la concentración arrancó campaña la maestra Chirula y Vázquez y con un grato mensaje siendo que a Guatabajo le llegó la hora de tener alcaldía, a Guatabajo le llegó la hora de tener generala y ella es Chirula y Vázquez Romero. Parte de la información que ocurre por allá en tierra de generales donde la candidata por el partido acción nacional Chirula y Vázquez Romero arranca su campaña en búsqueda de la alcaldía municipal.